¡Suscríbete al canal! ...para hablar de la música que hacen las mujeres en este archipiélago. Mi invitada de hoy es una excelente y talentosa cantante que responde al nombre de Ani Garcés. Lo invito a conocer su obra. Me acompaña. ¿Quién podría reconocerla? Participó cinco veces en Cantándole al Sol y aunque luego estudió flauta, no pudo desprenderse del canto. Cree que las buenas condiciones vocales no hacen al cantante. Se trata de actitud, de una adecuada selección del repertorio y de conmover. Busca lo nuevo todo el tiempo y con sus proyectos la familia tiembla. Un DVD, la conducción de programas, grandes conciertos, ninguna idea la detiene. En la asociación Hermanos Aís encontró el apoyo. Persevera, se siente afortunada la muchacha que inspiró el primer videoclip de la televisión serrana. Pero hoy, mirando al tiempo, abrirme el pecho... Desecha el pensamiento de que la música cubana ha perdido calidad con los jóvenes de hoy. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti... Reconocida hoy en toda Cuba por sus interpretaciones, mi invitada de esta noche, la joven cantante y flautista Annie Garcés, nació a mediados de los años 90 del pasado siglo en la Isla de la Juventud. Sin proponérselo, con apenas 12 años, se vio viviendo en La Habana y entonces comenzó en serio la carrera artística de quien con verdadera pasión por la música se tuvo que ir imponiendo poco a poco en el duro oficio de la creación. Bienvenida entonces, Annie, a paréntesis. Muchas gracias. La presentación estuvo así y me da hasta pena. No, para nada. Es solamente el inicio de una buena conversación. Ah, bueno. Ahora, ¿qué es la educación por la música? ¿Tiene en tu familia algún antecedente o tú eres la primera? Bueno, mi mamá cantaba. Bueno, sigue cantando todavía, pero ahora dice que no quiere cantar porque yo canto. Y fue el primer referente dentro de la música que tuve. Incluso mucho de lo que ella me inculcó desde que yo era una niña tiene que ver con lo que interpreto hoy en día. Mi hermano es graduado de la Escuela de Ballet y además es actor. Y bueno, mi papá no es artista, pero él es más artista que todos nosotros juntos, así que también tiene de arte. Con apenas nueve años comienzas a incursionar en el universo de la creación y te vinculas con el colectivo radial de la emisora Radio Caribe en la isla de la juventud, lo que evidentemente te acerca mucho a la creación desde el punto de vista audiovisual y de la cultura en general. Cuéntame entonces sobre esos primeros pasos y lo que te nutrió para el artista que eres hoy. Realmente los primeros pasos fueron en el Cantándola al Sol. Hice cinco Cantándola al Sol en la isla de la juventud. Antes de los nueve años. Antes de los nueve, con cinco años estuve. Bueno, cuatro realmente. Cuando vine al Festival Nacional tenía cinco. Esa fue la primera incursión ya como en un teatro. Pero bueno, esta experiencia en Radio Caribe a mí me encantó. Era el programa LHD, creo que era como se llamaba. Y tenía una sección que se llamaba Pitufiando, que ahí yo hacía mi incursión, recibíamos llamadas de diferentes niños de la isla y poníamos música infantil. Y era un espacio realmente muy bonito. Todavía estoy en contacto con las personas que hacían. Cuando voy allá a la isla siempre los veo y es súper lindo. Y ellos están súper contentos de que yo haya seguido trabajando dentro del mundo del arte. Qué bueno. En otras entrevistas has dicho, y te voy a citar, después de una infancia rodeada de lomas con apenas 12 años, me descubro encerrada en un apartamento de Alamar, aludiendo justamente a que te mudas a la capital junto a tu familia siendo todavía una niña. Háblame entonces de esa experiencia y cuánto pudo haber marcado tu vida. Yo creo que nacer en provincia es diferente a nacer en La Habana porque bueno, estás rodeada de otras situaciones. Yo vivía en un lugar que es a dos kilómetros de la isla, o sea, de Nueva Gerona, que se llama Patria. Y cuando yo me despertaba lo primero que veía eran las lomas y siempre rodeada. Tengo muchísimas familias, muchos primos, y siempre rodeada de familias, es diferente. Entonces cuando vengo para La Habana, el cambio. Hice mi primer año en la Escuela de Arte de la Isla de la Juventud, Leonardo Luberta. Y venir, o sea, fue súper bueno haber entrado en el Conservatorio de Guanabacoa. Pero el cambio sí es muy diferente. La vida, levantarse y ver solamente edificios. A mí yo estuve así como, para mí no fue muy fácil el cambio. Ya estoy acostumbrada ya. Ya te adelantabas, por supuesto. Ya te adelantabas un poco justamente al ingreso en el Conservatorio de Guanabacoa, Guillermo Tomás. ¿En qué medida justamente contribuyó a la formación del artista que eres hoy? Bueno, el primer momento dentro de la academia fue en la EVA de la isla, pero en Guanabacoa, en cuanto entré, me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de estar en muchísimas actividades. Porque la escuela está asociada a la UNESCO. Y entonces todo el tiempo estás recibiendo visitas de extranjeros y también de delegaciones cubanas. Y entonces todo el tiempo estás trabajando. No solo estás estudiando dentro de la escuela. La escuela tiene mucho trabajo en la misma Guanabacoa. Estás en muchas peñas, estás en muchísimos lugares. Las personas llaman de diferentes lugares para que los estudiantes vayan a las actividades. Y esto creo que ayuda muchísimo a la hora de cuando sales de la academia enfrentarte al público. Creo que la escuela trabaja muchísimo esa parte. Y imagínate, estuve en, hice primaria, secundaria, nivel medio, y fui profesora después en la escuela también de música a cámara. Y es mi casa. Guanabacoa es mi casa. Allí quería llegar a la etapa justamente de profesora. Egresas como profesora instrumentista y también práctica de conjunto en la especialidad de flauta. ¿Por qué esa especialidad? Y específicamente, ¿por qué ese instrumento? Bueno, cuando, sabes que esto de las cantaciones, ya yo cantaba, ya venía haciéndolos cantando el al sol y todas esas cosas, y quería estudiar algún instrumento. Hice pruebas para clarinetes, para trompetas, para guitarras y flautas. Pero bueno, puse la flauta en primera opción y por eso estudié flautas. Yo me enamoré de la flauta. La flauta me gusta muchísimo, a pesar de que ya casi no la estudio, por problemas de tiempo también y porque me estoy dedicando solamente a cantar y bueno, a todo lo demás que estoy haciendo. Pero a veces me gustaría tener más tiempo para sentarme y poder estudiarla. La flauta es un instrumento que en la música cubana tiene muchísima presencia. Y aunque las personas no lo crean, la flauta me define como cantante también. Hay muchísimas cosas que utilizo a la hora de cantar que vienen de la flauta. Pancho dice que yo soy la flautista que nunca toca flauta. Pancho ama. Pero sí sé que tengo muchísimas cosas incorporadas a la hora de cantar. Muchos fraseos, ama, de que me ayuda con la respiración. Y además de ser una cantante que es músico, que puedo leer partituras, todo esto me hace diferente y me da otras opciones. ¿En qué momento defines, aun cuando te estabas preparando para un instrumento, que tu verdadera vocación es el canto? Bueno, yo hubo un momento en que incluso cuando empecé a estudiar flauta dije, no, ya no voy a cantar. Y mi gran sueño era llegar a ser flautista del Aragón. Ese era mi sueño, tocar con la Sinfónica Nacional, que realmente lo que más me gusta como flautista, yo nunca como flautista quise ser una flautista solista. Disfruto muchísimo del trabajo de cámara, de estar en quintetos, de trabajar en la Sinfónica. Además tuve la oportunidad de estar en la Sinfónica de la Escuela de Guanabacoa. Y el cantar me fue alando, me fue alando hasta que me consumió totalmente. Y hoy en día no me... Vaya, eso es lo más grande para mí, que es cantar. Y antes de esa vocación que se convirtió para ti en la interpretación, te superaste y estás evaluada como cantante de primer nivel. Ahora, ¿qué género o géneros prefieres interpretar? Bueno, realmente la trova, eso es lo que más me gusta interpretar. Es el término este que hiciste de cancionera. Yo soy muy cancionera, mientras más trágicas las canciones, más yo las disfruto. Apasionada, te tornas. Sí, sí. Pero también disfruto de... Bueno, trabajo en un grupo de jazz de muchachos muy jóvenes. Y el año pasado hice un proyecto, que la HS fue quien me apoyó para hacerlo, el DVD en Bellas Artes, que fue... Ahí hay cosas del pop, hay cosas que yo nunca pensé que iba a hacer, me atreví. Fue realmente para acercarme mucho más al público joven y para hacer un trabajo diferente. Y yo me sentí muy bien. Cantar, hay veces que tienes trabajos que te imponen determinados temas o determinados géneros, pero más bien me muevo más en la canción inteligente, que es la que más me gusta. Ana, y te propongo hacer una pausa en la conversación para disfrutar justamente de tu música. A usted no se vaya, porque hoy comparto con la joven y talentosa intérprete cubana, Agne Gracés. 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 Risas de un claro del monte Más allá del horizonte Me invitaron a buscar Un carrusel que en la distancia Me envolví en la fragancia Del que quiere encontrar Un camino largo y viejo Que suele a veces engañar Que suele ser solo un reflejo De una duda que a lo lejos imaginas manantial Que puede hacerte llorar Y al que no tuve miedo Pero hoy mirando al tiempo Abrirme el pecho Que no diera por lograr estar allá Solo hoy Tan solo por hoy En una mañanita de montaña Cuando mi abuela me cantaba Para endulzarme el café La luna de montaña La luna de montaña La luna de montaña Y abrirme el pecho que no diera por lograr estar allá, solo hoy, tan solo por hoy, en una mañanita a la montaña, cuando mi abuela me cantaba para endulzarme el café. ¡Suscríbete al canal! Una obra musical que hoy es reconocida en toda Cuba. ¿Cómo definirías el trabajo musical que actualmente estás realizando? Bueno, yo creo que, a pesar de que yo tengo definido que lo que quiero cantar es, que lo que quiero hacer es convertirme en una de estas intérpretes que además nosotros tenemos tradición en nuestro país, como lo fue Siamara Laugar, o como lo es Miriam Ramos, como lo es IBSP, Damara Portuondo. O sea, que tenemos en Cuba la tradición de cantantes que se dedican a hacer este tipo de música. Ahora mismo yo estoy buscando, yo creo que es muy joven todavía para definir exactamente lo que uno quiere hacer. Y yo siempre estoy creando nuevas cosas, me gusta involucrarme en nuevos proyectos, siempre estoy buscando cosas nuevas que hacer. Y ¿cómo definirlo? Creo que ahora mismo es un trabajo bastante variable y estoy buscando todavía por dónde quedarme. Pero pienso que uno no debe, no me gustan los esquemas. A veces la gente dice que me menciona como trovadora, yo realmente no soy trovadora, soy intérprete. Y esto me da la posibilidad de ser intérprete, de abarcar muchísimos más géneros y hacer lo que tenga ganas de cantar en ese momento. La crítica ha mencionado tu cercanía también y tu identificación con destacadas voces de la tradición musical cubana. Ahora, ¿cuáles consideras tú son los artistas de los cuales te has nutrido y son referentes para ti, por ejemplo? Bueno, principalmente he tenido dos mentores que son como si fueran ya mi familia, que es Pepe Ordaz y Eduardo Sosa. A Pepe llego primero porque además de que trabajo con su hijo, José Manuel Ordaz, hace casi seis años ya, en la peña que tiene en Guanabacoa, que es los terceros sábados. Allí yo me formé, fue como una segunda escuela realmente. Además de estar en contacto con el público todo el tiempo, fue la oportunidad de compartir con figuras muy importantes de la música cubana. Y estar nutriéndome todo el tiempo de esto. Yo soy del tipo de intérprete que respeta muchísimo a los clásicos. Yo canto muchísimo Perla Marina, por ejemplo. En el año 2012, y vamos a hacer un poquito de historia, tuviste la posibilidad de viajar a varias ciudades de Brasil invitada por el cantante de samba Diogo Nogueira. Cuéntame entonces sobre esta experiencia, además de una gira que tuvo una repercusión mediática bastante grande. Cuéntame entonces de esa parte de tu vida. Bueno, para mí fue una experiencia, es una experiencia que nunca voy a olvidar. Yo estaba, iba a pasar para tercer año de nivel medio, iba a cumplir 17 años cuando se dio el primer viaje a Río de Janeiro. Diogo Nogueira es uno de los artistas jóvenes, zambistas más importantes en Brasil. Y él llegó a Guanabacoa a partir de todo este intercambio que hay con la escuela. Y yo canté ese día, canté a Báname, a Báname Carlos Varela. Bueno, después de eso le puse mi canción de la suerte. Y tuve la oportunidad de que él me haya invitado a cantar esta canción junto a su orquesta en Río de Janeiro. Y como fue tan lindo todo lo que pasó, entonces después estuve en Sao Paulo, en Porto Alegre y en Bahía. Vamos a hacer otra pausa en la conversación para seguir disfrutando de tu música. A usted no se vaya, porque en minutos continúo conversando sobre las experiencias creativas de mi invitada de esta noche, la joven intérprete pinera Agni García Santana. Mi Dios se vistió de luto para llorar un amor que se perdió. Y al ver que el silencio es tan profundo, llenó el valor que mi llanto se tragó. No siento más que soledad, en esta espera se me va la vida. Negras las lágrimas que van saliendo desde el alma, más solo encuentro. Un rasca cielos de dolor, una muralla sin perdón, separándonos del cielo que en un tiempo nos murió. Un rasca cielos de dolor, voy calando sin tu amor, sobreviviendo en esta esfera, desagrando por las penas, cada sueño en ese amor. Mi Dios se vistió de luto para mostrarme su dulce compasión. Ya ves, todo es tan absurdo, llegué a creer que esto era lo mejor. Sin ti no hay más que soledad, maldito el tiempo en que no estás a mi lado. Un rasca cielos de dolor, una muralla sin perdón, separándonos del cielo que en un tiempo nos murió. Un rasca cielos de dolor, voy calando sin tu amor, sobreviviendo en esta esfera, desagrando por las penas, cada sueño en ese adiós. En las alturas yo presento, mi lamento, no soy más de lo que tengo, solo estoy para ofrecer el corazón. Un rasca cielos de dolor, me atormenta el pensamiento de saber que ya no estás, que solo queda en tu lugar. Un rasca cielos de dolor, una muralla sin perdón, separándonos del cielo que en un tiempo nos murió. Un rasca cielos de dolor, voy calando sin tu amor, sobreviviendo en esta esfera, desagrando por las penas. Un rasca cielos de dolor, una muralla sin perdón, separándonos del cielo que en un tiempo nos murió. Un rasca cielos de dolor, voy calando sin tu amor, sobreviviendo en esta esfera, desagrando por las penas. Un rasca cielos de dolor, cada sueño en este adiós. Un rasca cielos de dolor. Un rasca cielos de dolor. Un rasca cielos de dolor. abierto paréntesis para conversar sobre la música que hacen los jóvenes y especialmente sobre la que hace la joven y reconocida e intérprete Agni García Santana, mi invitada de hoy. Y Agni, desde el año 2012 lideras el proyecto Sweet Habana. Cuéntame sobre qué trata y en qué lugares se han presentado. Bueno, esto es un proyecto que se me ocurrió cuando estábamos en la escuela y era la idea de en un mismo espacio que estuvieran presentes canciones dedicadas a la Habana de diferentes generaciones y con músicos, bueno, había músicos principalmente todos de Guanabacoa, pero también de Laena, de Amadeo. Y fue un proyecto con el que aprendimos muchísimo, no solo yo, sino todos los músicos que estaban trabajando conmigo, porque además de ser tan jóvenes tuvimos la oportunidad de, la primera presentación fue en el Teatro Miramar y el proceso era muy divertido, además estábamos todos en la escuela, no teníamos ningún tipo de preocupación, solo hacer música y dedicarnos a que funcionara bien todo esto. Fue mi primera experiencia así con una banda y me encantó. Después de eso lo hemos hecho varias veces, en la Casa del Alba pude hacer dos y, bueno, iban cambiando las generaciones y los músicos dependiendo de cómo fuera pasando el tiempo. Quiero retomarlo, hace ya más de un año que no hago un concierto como del Sweet Habana, pero de aquí a unos años me encantaría hacerlo. Incluso cuando la Habana esté cumpliendo los 500, espero poder hacer un concierto bien bonito con el proyecto este. Siendo muy joven tienes la suerte de contar con varios videoclips y algunos ya premiados en concursos de género dentro de nuestro país. Cuéntame entonces la importancia que le atribuyes a esos trabajos, por ejemplo, con directores como Carlos Rodríguez y Leslie Liste, Janiel Padrón y Pedro Enrique Moya y también Leslie Salgado. Cuéntame un poco. Bueno, la primera experiencia que tuve de un videoclip fue con el tema Gracias a la Vida, que fue con Pedro y con Leslie. Fue una experiencia muy linda, además de muy agotadora. No tenía ni idea de lo agotador que puede hacer un videoclip. Ellos me propusieron el tema, que fue Gracias a la Vida, lo cual para mí fue una bendición porque Gracias a la Vida se quedó en mi repertorio por siempre. Y con un arreglo de Daniel Torres Corona, le hicimos un cambio, es muy instrumental el arreglo, cambia cuatro veces de tono. Y el videoclip es una historia súper linda, es con José Manuel Ordaz, incluso tuvo un premio del concurso Now, que convoca a la pupila asombrada, y estuvo nominado, dos nominaciones en los premios Lucas, en la categoría de Artista Nobel y en la categoría de Canción, lo cual fue una gran sorpresa estar nominada a este evento tan importante del videoclip. Y yo lo disfruto, lo disfruto más ahora que cuando estaba acabado de hacer, realmente. Después llegó Mañanita de Montaña y no solo la oportunidad de grabar en la Sierra Maestra y de estar una semana en Televisión Serrana, sino la oportunidad de grabar con Carlos Rodríguez, que es uno de los documentalistas más importantes de Televisión Serrana, y con Leslie Liste, que es un realizador de Televisión Artemisa, pero ellos dos funcionaron súper bien y a mí me encantó. Bueno, imagínate, una semana, no sé si has tenido la oportunidad de estar en Televisión Serrana. No, nunca. Desafortunadamente. Es una belleza ese lugar y además se refleja perfectamente en el videoclip. Hablando de soportes audiovisuales, el pasado año tuviste la posibilidad de hacer tu gran concierto en la Sala Teatro del Museo Nacional de Beas Artes. Quedó recogido en un DVD gracias al apoyo de la Asociación Hermanos Aís que te otorgó la beca El Reino de Este Mundo. Cuéntame entonces sobre esa experiencia. ¿Qué tal el concierto? Bueno, el DVD estuvo a cargo de Janiel Padrón. La primera vez que trabajé con él fue en el videoclip de los 30 años con Un Poco de Amor. Y, bueno, es un realizador joven muy talentoso. Entonces, él hizo la dirección de arte también dentro del DVD. Y en la parte musical estuvo a cargo de Abel Geronés. Me di a la tarea de hacer una recopilación de música de jóvenes compositores que no han tenido a lo mejor la oportunidad en los medios que podrían tener. Y fue una experiencia divina. Además de trabajar con una banda de amigos y muy jóvenes, talentosos músicos. Alejandro Caponel en el piano, Abel Geronés en el bajo y en la dirección musical. Mario en las misceláneas, que además se robó el show porque tenía muchísimos elementos para hacer música. Alejandro Chávez en el drum y en los coros, Braulio y Daril. Y en la guitarra, Lázaro Valdés. Y, bueno, me siguen acompañando. La gente no me llama muchísimo para hacer este espacio con la banda. Porque, bueno, más bien me conocen como solista, a voz de guitarra. Pero es un trabajo que a mí me encanta. Además de que cuando trabajo en un lugar me gusta que sea familia. ¿Qué proyectos creativos te ocupan actualmente y en qué piensas trabajar para el futuro? Bueno, ahora mismo estoy preparando un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Qué bueno. En el Teatro Nacional va a ser el 23 de julio. Es un concierto que hice hace ya como tres años. Se llamó Trova de Cámara. Estaba recién graduada junto al compositor Daniel Torres Corona, que además está a cargo de todos los arreglos del concierto. Pero, Maurín, para mí, hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, gracias al maestro Enrique Pérez Mesa, que me dio esta oportunidad. Muy ambicioso el proyecto. Yo no tengo palabras, realmente. Ya los arreglos están hechos, todo está viento en popa. Pero igual es una experiencia con la cual estoy aterrada. Pero que no tengo palabras. Me siento demasiado honrada de este proyecto. 23 de julio en el Teatro Nacional. Bueno, éxitos entonces en esa concierto y también en los proyectos que estén por venir. Y gracias por el programa. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sobre la música cubana que hacen los jóvenes y especialmente sobre la que es el intérprete Agni García Santana, hemos dialogado hoy. La próxima semana volvemos para conversar sobre otro tema del arte joven cubano. Por hoy, cerramos paréntesis.